hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch gente madre mía gente se está terminando el pase de batalla y la temporada de hecho ya está la bonificación doble de puntos de experiencia porque gente de hecho lo estoy grabando yo ahora mismo y me quedan dos días para que termine el pase de batalla me queda llegar estoy por el 153 que lo voy a conseguir de hecho ahora bueno el 155 queda un bien poquito pero bueno lo vamos a conseguir este por lo menos el oráculo lo vamos a conseguir y gente quedan dos días que por delante para conseguir también hay devora mundos y conquistador me gustaría conseguirlo como el anterior temporada que conseguí todos 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 y bueno gente vamos a ver new queen streak vale estamos aquí pues llevo yo ciertos personajes voy a coger en este caso a hace porque porque creo que bueno quiero elegir varios personajes sabéis que quiero elegir varios mains por ejemplo sabéis que con simetra a mí me ha gustado mucho ese personaje y más o menos voy dándole más caña creo que es de los que más digamos entre comillas se más sea un tenemos si vale tenemos todos pues me gustaría tener algunos más y bueno gente pues quiero que hace se convierta en mi main creo que me gusta bastante y puedo darle más caña porque a ver yo empecé de hecho jugar la temporada 2 y no había tocado más que solamente valoran los que ya me seguís un tiempo pues lo sabéis y quiero elegir pues ciertos personajes para para fin para ir llevándolos y que sean digamos especializarme en ellos que pueda defenderme bien con ellos ok vale para que también hay alguno me estás diciendo en serio me estás diciendo en serio que he fallado estrepitosamente no me hagas eso eh mirala mirala a traición que ha pasado no sé que he hecho pero bueno he matado a uno y uno de asistencia no sé por dónde se ha metió la la diva no sé por dónde ha salido pero bueno así creo que es uno de los personajes que puedo ser bastante digamos productiva bastante defensora con ella lo que no me gusta es su vida que tiene más bien poquita vida que otra cosa pero me gusta bastante ok vale a ver un momentito epa 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 ahí estás ok ay vale esa es ok ahí está eh con la torreta y conmigo somos geniales eh tío 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 what como me ha matado la la mei con el largo anda con el largo no no me había dado cuenta de ello bueno tres tres no pasa nada vamos bastante bien y dos asistencias vamos a ver que se pone ahí el cristal y me perjudica no veo nada espérate vale what the fuck tío porque no puedo vale vamos pillarlo ahí está quería quitarlos de ahí gente tío en serio tío tío ahí venga 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 hombre tío por delante y por detrás un dos tres mierda me he quedado ahí me he quedado en la papelera gente me he quedado en la papelera tío de verdad que como puede ser que me haya quedado ahí así ha sido una cosa bueno vamos a ello gente solamente he hecho tres venga va vamos a ver que hay por ahí venga venga necesito retroceder vale opa socorrito 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 vale gracias vale espérate un segundo que no me cura nadie vale no tenemos a nadie que nos cure en el equipo estupendo lo más normal del todo espérate tío tío de verdad eh la mei bueno me he cargado a la diva nadie toca a nadie yo muero pero me llevo a la diva por delante pues me gustaría también que me dijerais algún consejo con hace porque quiero darle caña bastante caña ay vamos a pintar ahí yo y mis grafitis gente no sé por qué ah donde ibas tú eh donde ibas tú a mi equipo a dañarlo por si acaso por si acaso vale necesito entrar y lo tiramos ahí vale 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 necesito curarme un poquito pero bueno no pasa nada tío 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 no no donde ha aparecido la fara 6 vale a ver no es mucho ah vale que ha venido de ay es verdad no había yo caído hemos ganado gente 6 bueno no está mal no está mal para haber empezado con ella venga vamos a ver Moira creo que Moira es del equipo contrario vale bueno lo ha hecho bien vale ha hecho bien ha hecho bien 153 ya gente ok y casi yo te digo esto voy a jugar un par de partidas más y vamos ya a conseguir 155 a ver que me ha dado no tengo nada ok vale pues lo dicho gente quedan dos días el martes vendrá la nueva temporada nuevo personaje también viene y nuevas skins y nuevo de todo así que gente me despido de todos vosotros me ha gustado esta partida con AC ya me doy cuenta que voy ya más o menos el disparo el disparo con AC con Widowmaker y con Ana creo que el tener a Ana estos días también que he estado jugando off stream también me ha servido mucho para controlar también a AC y a Widow porque claro sabéis que con ella se podemos apuntar de hecho me habéis visto y creo que por eso estoy digamos entre comillas mejorando un poco más así que vamos a darle caña esta temporada que empieza y nada gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.